La reina Sofía vuelve al trabajo con un guiño a su difunto hermano Constantino de Grecia. A pesar de la tristeza que trajo la pérdida de su hermano, Constantino de Grecia, la reina Sofía se ha vuelto a levantar gracias a su espíritu fuerte que mantiene intacto. La soberana ha vuelto a España para cumplir con sus labores solidarios que la llevaron a La Palma y a Tenerife para asistir a los actos del Banco de Alimentos. El serio compromiso de Doña Sofía para con la causa benéfica que reúne a la fundación que lleva su nombre y al Banco de Alimentos es uno que no se toma a medias. Es por eso que, aun con la tristeza que trajo la pérdida de Constantino, la reina no ha cancelado ni se ha alejado de su deber social que ayuda a numerosas familias a sobrevivir. Pero no hay que olvidarnos de su luto, el dolor de la reina Sofía por Constantino de Grecia se ha visto en su atuendo. La monarca vistió de negro durante su estadía en las Islas Canarias, honrando así la vida y obra de su hermano. La monarca, la monarca, la monarca, la monarca y obra de su hermano. La monarca, la monarca, la monarca y obra de su hermano. La monarca, la monarca, la monarca, la monarca y obra de su hermano. La monarca, la monarca, la monarca, la monarca y obra de su hermano. La monarca, la monarca, la monarca, la monarca y obra de su hermano.